a una edición especial de ATA TV. Hoy desde el Hotel Casino Howard Johnson vamos a ver en exclusiva la presentación del maquillador número uno de la Argentina, Juan Manuel Pont Ledesma. A continuación los detalles y las notas. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Acabamos de terminar la segunda jornada del seminario de maquillaje. Acá con Selva, feliz en manos profesionales, por primera vez en Formosa, un éxito total, la gente cariñosísima y bueno, todos muy entusiasmados porque bueno, las modelos, no sé si las pueden hacer un paneo, son bellezas locales con tres tipos de maquillajes, cálidos, fríos y los famosos smokey eyes. Muy bien, ¿y qué te llevas de esta región del país? Ya que todos los públicos son diferentes, ¿no? Diferentes, bueno, yo creo que de todo el país me llevo mucha calidez, mucho cariño, mucho respeto, mucho amor y mucho profesionalismo. Me voy feliz y con una propuesta de estar el año que viene para dar un curso ya, un workshop, que es ya un curso con práctica, ya para el mes de abril, así que las que no están enteradas, están todas invitadas. Así que les mando un cariño grande para toda Data TV y para toda Formosa y zonas aledañas porque hemos tenido gente de Paraguay, gente de Clorinda, así que estoy muy feliz, de Resistencia, así que bueno, muy feliz y nuevamente agradeciéndole la calidez de todo, de todo nuestro pueblo argentino. Muy bien, y ahora para finalizar este momento, Selva Paz, que es la productora del evento, te va a hacer la entrega de un presente. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, gracias! En nombre de toda Formosa y manos profesionales, te hacemos este presente, que espero que lo tengas, hay que romper el papel y te agradecemos enormemente tu visita, fue un honor y no me cansaré nunca de decirlo, que fue un verdadero honor tenerte y un lujo verdaderamente, que esperamos que se repita. Miren qué fineza, muchas gracias, Selvita, por esto y por todo tu cariño. Muchas gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en este especial de ATA TV, ahora nos encontramos con Selva Paz, la productora de este evento, que nos va a contar cómo fueron estos dos días de seminario de make-up junto a Juan Manuel Pont Ledesma. Bueno, sí, buenas noches, antes que nada quiero agradecerles también a ustedes por esta cobertura, que la verdad que han tenido toda la paciencia del mundo y en todo el tiempo de preparación para este evento y quiero decirles que verdaderamente me siento muy feliz por haber logrado una meta que hace tres meses me he propuesto, de traer a un número uno. Verdaderamente, pienso que las personas que concurrieron a este evento fueron verdaderamente seleccionadas para venir a este evento y creo que lo pasaron muy bien. Bueno, Selva, muchas gracias. ¿Puedes ampliarnos? ¿Dónde podemos encontrar información sobre manos profesionales? Sí, pueden entrar a la página de manos profesionales o a la página de www.manosprofesionales.com y allí van a encontrar todas las actividades de este fin de semana para que puedan mirar y deleitarse y que verdaderamente fue maravilloso. Bueno, llegamos al final de esta edición especial de ATA TV desde el Hotel Casino Howard Johnson con la presentación del maquillador número uno de la Argentina, Juan Manuel Pont Ledesma. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!